¿Qué es Lidia Rosa Crueso? Lidia Rosa Crueso nació en Buenaventura, Colombia, el 4 de junio de 1965. Es una trabajadora social activista de los derechos humanos colombianos, luchando por los derechos civiles de las comunidades afrocolombianas. A principios de la década de 1990, junto con otros líderes del movimiento, dirigió una campaña que aseguró más de 5 millones de acres en derechos territoriales para las comunidades negras de Colombia. Lidia Rosa Crueso también se enfocó en proteger la selva tropical del Pacífico colombiano, una región que enfrenta la creciente amenaza del conflicto armado, ruina ambiental y el desplazamiento masivo de aldeanos afrocolombianos. Es ampliamente conocida como una de las personas más inspiradoras al frente del movimiento ecologista negro latinoamericano, uno de los movimientos más importantes de los últimos años en defensas de derechos humanos, culturales y ambientales. Hoy en día, Lidia centra su atención en la protección de la región selvática del Pacífico colombiano, zona que enfrenta la creciente amenaza del conflicto armado, la degradación ecológica y el desplazamiento masivo de pobladores afrocolombianos.